Pues ya regresamos a la revista de la UNA y tenemos a una invitada muy especial, Fanny Vázquez, quien es entrenado de mamíferos en el Parque Acuático Splash y nos tiene una invitación muy importante porque mañana van a estar realizando un concierto, una causa benéfica y ustedes podrían disfrutarlo pues en este parque acuático ahí en compañía de los delfines. ¿Cómo estás Fanny? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que nos den la apertura para venir. Muy contenta de lo que tú les mencionabas de nuestro evento que tendremos el día de mañana. Pues cuéntanos un poquito de qué se trata, es el primer concierto que hacen, ¿cuál es la dinámica de su evento? Claro, mira, bueno, esta es la segunda edición, la primera edición fue piloto, pero al ver el impacto que tuvo realmente al ser una exhibición con fines, como tú lo decías, de ayudar, de beneficiar a muchos niños porque es un concierto con causa, como les mencionábamos, es para ayudar a cientos de niños con discapacidad. Bueno, este año es nuestra segunda edición y Dolphin Knife surge de una idea en la cual fusionar precisamente lo que es un concierto de música ópera pop en vivo acompañado de exhibición con delfines. Y en base a esto, pues bueno, lo que se recauda dentro de ese evento, pues va a ayudarnos a cientos de niños a poder tener su rehabilitación con delfines en el proyecto Padrina Un Ángel. ¿De qué se trata este proyecto? Yo sé que tienen algún tipo de terapia, delfinoterapia con niños, ¿cuál es la atención que dan? ¿Cómo funciona? Mira, la delfinoterapia, bueno, lleva estudios desde hace más ya de 30 años, nuestra empresa es pionera precisamente en este tipo de programas, y lo que hace realmente es un impacto en el área neurológica de los pacientes. Al nosotros poder estar en convivencia con los delfines, como siempre les digo, a la mayoría de nosotros nos gusta, nos llama la atención, y muchas veces decimos, bueno, ¿por qué? Esto es por parte de su naturaleza, realmente ellos lo que hacen es liberar endorfinas, que es la hormona de la felicidad, y con ello, gracias a su sonar, bueno, es lo que estimula el área neurológica del paciente. Que tratamos diferentes diagnósticos, desde diagnósticos síndrome Down, autismo, epilepsia también lo estamos tratando, incluso últimamente hemos tratado algunos casos con cáncer. Entonces, realmente la terapia es abierta para todos, todos deberíamos de tomar lo que es la delfinoterapia. Entonces, este concierto tiene la intención, pues, de invitar a la gente a que vaya, vea un espectáculo de ópera pop, y además contribuya. ¿Cuál es el costo de recuperación? ¿Cómo es la dinámica? ¿A qué hora podemos llegar? ¿Si tenemos que comprar boleto antes? Claro. Mira, el costo de 300 pesos, realmente es muy, muy accesible para toda la gente. Niños menores de 3 años no pagan, acompañados de un adulto. Y lo que se van a encontrar ahí, porque al también ayudar, nosotros también queremos que toda la gente se pase un momento muy, muy especial. Entonces, uno, pues, van a poder escuchar a música ópera pop a cargo del grupo Romanza, que va a estar en vivo con nosotros, con exhibición de delfines acompañado. Vamos a tener un área interactiva con especies, para que los niños también vean esta parte de la naturaleza, esta parte del cuidado hacia las especies. Vamos a montar también lo que es teatro musical. Se presenta Alicia en el País de las Maravillas, acompañado de un bloque de Disney para todos los pequeñitos. Entonces, con esto van a pasar un rato muy agradable. Es sabadito en el cual se pueden ir con la familia, disfrutar. Desde temprano, ¿no? Desde temprano. Vamos a abrir, de hecho, a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, ya se va a la apertura, para que ustedes puedan conocer un poco del parque, para que puedan interactuar precisamente con las especies. Y posteriormente, bueno, ubicarse, ya que vamos a empezar 7 y media. Ahí estamos viendo unas imágenes del año pasado. Imagínense, si eso los conmueve ahorita, los mueve un poquito. Este año venimos con todavía más sorpresas para toda la gente. Y sobre todo que es algo que de verdad es único aquí en el Bajío, único en República Mexicana. Entonces, para que no se lo pierdan. Oye, Fanny, ¿cómo le hacemos para comprar los boletos? ¿Podemos llegar a esa hora o tenemos que comprarlos de preferencia con anticipación? Pues hay dos opciones. Hay gente que, siempre hay gente que dice, yo mejor me anticipo porque escupo limitado. Entonces, tal vez algunos dicen, sabes que yo mejor desde ahorita marco al número que está apareciendo en pantalla. O también podemos recurrir a la página Dr. Dolphin. Pueden mandarnos un mensajito para hacer la reservación. U otro, llegar directamente. Obviamente escupo limitado, pero todavía tenemos espacio para algunas personas para que puedan acudir, adquirir directamente sus boletos. Como les digo, se abre a partir de las 6 y cuarto de la tarde. ¿Cuál es la expectativa que tienen de asistencia y a cuántos niños van a beneficiarse? Bueno, realmente nosotros queremos este año, lo abrimos al público, es aproximadamente para un cupo entre 500 y 600 personas. Es también un poco exclusivo, por eso les decimos lo del cupo limitado. Porque mucha gente de verdad está esperando, incluso vienen de otros estados, para ver esta exhibición. Porque, como les repito, es único en República Mexicana. Entonces, las personas del Bajío de aquí de León, Guanajuato, pues deben de aprovechar este tipo de eventos para que puedan asistir. Y dos, pues buscamos beneficiar, el año pasado beneficiamos a más de mil pacientes con programas de delfinoterapia. Este año vamos por el doble. Entonces, realmente lo que queremos hacer, ayudar. Hay becas que vienen desde niños que están al 100% apadrinados. Es decir, no pagan nada en cuestión de recurrir a los tratamientos de delfinoterapia. Y este año nuestra meta también es llegar a más público de aquí de León, Guanajuato. Es decir, ayudar a más niños que lo necesiten de aquí del estado de Guanajuato. Oye, Fanny, y también aprovechando, me gustaría preguntar si hay alguna persona que nos esté viendo que quiera, pues, entrar o participar en estas terapias con delfines. ¿Cómo se tiene que hacer el contacto? ¿A dónde tienen que acercarse para poder recibir este beneficio? Claro, mira, ya aparecían ahí unos datos telefónicos. Y también lo que es el 4441-410732. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp, que ahorita es como muy de moda y muy fácil. Entonces, lo pueden mandar. O a nuestra página Dr. Dolphin. Ahí nosotros podemos ponernos en contacto. Se les hace también lo que es un estudio para saber por qué quieren la beca, para ver con qué fines se va a entregar también para todos los pequeñitos. Entonces, se les hace una valoración y ahí empezamos a asignar becas. Para los niños o las personas que estén interesadas, instituciones, incluso que se quieran incorporar, escuelas también que se quieran incorporar, estamos abiertos para poder hacer tipo de convenios, para poder seguir trabajando todo lo que es la delfinoterapia. Fanny, pues mucho éxito en el evento del día de mañana. Ojalá tengan cupo completo y pues puedan dar todo este beneficio a los niños que necesitan de estas terapias. Yo sé que sí, porque sé que toda la gente del Bajillo de León, bueno, pues van a recurrir a este evento con causa y tenemos muchas expectativas, como tú le decías, yo creo que van a ser cumplidas. Perfecto, Fanny, pues mucho éxito, que les vea muy bien, después nos cuentan qué tal estuvo el evento y vamos a estar al pendiente. Claro que sí, muchísimas gracias, que estén muy bien. No, Fanny, a ti. Pues bueno, ahí está esta invitación para Dolphins Night y bueno, mi nombre es Carmen Martínez, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias.